Estoy pensando solo en ti Y así, y así soñándote aquí En tu sonrisa y tu mirada que me vuelve loco Después de todo me pregunto si te gustó un poco Estoy pensando solo en ti Y yo, y yo no sé cómo decir Que tú eres mi felicidad, que ya no sé vivir Perfecta creación te digo en esta canción Cuánto daría por besarte y abrazarte Por tratar de regalarte un día como hoy Colmadas de felicidades llenas de bondad Tan solo porque sé que existe esa hermosa mujer Y así, y así, y así Sigo pensando en este amor Si pierdo haré con mucho amor Y simplemente el corazón termina su función ¿O tengo que volver y cantarte toda esta canción? ¿Cuánto daría por besarte y abrazarte? Por tratar de regalarte un día como hoy Colmadas de felicidades llenas de bondad Tan solo porque sé que existe esa hermosa mujer Tan solo porque sé que existes hermosa mujer Tan solo porque sé que existes hermosa mujer